¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar el rostro de Golden Freddy Entonces comencemos Lo primero que vamos a empezar dibujando va a ser un rectángulo De esta forma Normal Para dibujar el sombrero Primero Y luego aquí arriba vamos a dibujar un cuadrado Un cuadro Aquí pues vendría esta parte como de color blanco Del sombrero y listo Vamos a comenzar dibujando El rostro Por aquí vendrían como las mejillas De nuestro Golden Freddy Y lo mismo por acá Por aquí Por este lado vamos a hacer Esta línea curva Hacia arriba y uniremos estas dos líneas De las mejillas Vamos a dibujar La nariz Pues como en forma triangular Y vamos a bajar acá una línea Y ahora unimos estas dos partes Ahora vamos a dibujar los ojos Bueno los ojos Pues como más bien los huecos donde Iban los ojos de este animatronic Simplemente se ven así como de color negro Vamos a hacerlo así como un poco margeniado Entonces hacemos estas cejas De esta forma Y listo Por acá vamos a dibujar unos cables que le salen Del ojo Y por acá también tiene otros cables De la oreja No tiene No tiene esta oreja nuestro Golden Freddy Por acá vamos a dibujar La otra oreja Esta oreja pues si la tiene Entonces vamos a hacer así Sencillo La oreja Y luego la repasamos por dentro Hacemos aquí como este Este tubo que sostiene la oreja Nuestro Golden Freddy Vamos a dibujar la boca Vamos a partir De esta línea Más o menos hasta acá Y vamos a dibujar La parte de abajo de la boca Y luego la parte interna de la boca Luego ya por acá Por este lado Vamos a estar dibujando los dientes Entonces más o menos vamos a hacer Unos tres en cada lado Para que quede como parejo Y aquí sobre esta base Vamos a dibujar los otros dientes Que pues vienen siendo los de abajo Entonces vamos a hacerlo Sobre toda esta base Y terminamos Ahora vamos a pintar los ojos Bueno adentro de los ojos Como ya les dije Este personaje como que Empeñó los ojos Los perdió No sé Entonces pues utilizamos Podemos utilizar también un color Negro Para pintar los ojos Si desean Por aquí también vamos a pintar la nariz Vamos a dejar aquí como Como un círculo de color blanco Bueno el color blanco No es el color de nuestra hoja Y simplemente pintamos el resto Y ahora para que sean un poco mejor Los dientes de nuestro Nuestro Golden Freddy Vamos a pintar Entre los dientes Y listo También ahora vamos a hacerle Un par de líneas Al sombrero Para que sea mucho mejor Vamos entonces así A pintar varias líneas Por este lado Y lo mismo por acá Que se vean de esta forma Bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy Espero les sirva Decidí hacer otro Golden Freddy Ya que pues Para algunos había sido Un poco difícil El que había hecho La primera vez Espero les guste este video Espero les sirva No olviden suscribirse Compartir este video Con todos sus amigos Los que les gusta Five Nights at Freddy's También No olviden agregar Mis redes sociales En Facebook Aparezco como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar No olviden seguir También el canal De mi hermano Que es Aaron Juega Donde él está subiendo Varios gameplays En la parte de abajo Les estaré dejando El link Para que ingresen En este momento Al canal de él Y si desean O sea si les gustan Los videos de él Me gustaría que se suscribieran Y lo apoyaran a él también No siendo más Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego